Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy no traemos un mod en específico, como los de acá, sino que traemos un Moveset. O sea, un cambio de movimientos del personaje, cosa que pues es el mod reciente, es un mod nuevo que acabo de descubrir apenas hoy, o que pues yo posiblemente sea el que acabo de descubrir apenas. Y vamos a ver qué tal ya está, ya que es el mod Moveset de Bardock, de un Bardock que también es un mod. Y pues vamos a ver que también rinden misiones complicadísimas. A ver cómo me van este tipo de misiones, ya que sí resultan ser bastante difíciles. El problema es de que en algún momento me pueda transformar, que como me toquen me pueden asesinar. Pero mira, así los podemos matar. Es Vegito, Gotenks y Gogeta. Podemos contra todos. Pero hay que tener... Pero lo que podemos ver es un mod que es bastante veloce en los golpes. Aparte, quitan mucho. También cambia algún tipo de habilidades. Cambia todo, o sea, te cambia todos los golpes hasta el menos que me está grabando a la de aquí. Como este. Ya de primer golpe para hacer combo, pues... Es así como el corte del combo. Y si nos transformamos, ¿me dejarán o me asesinarán? Eh, ¿van a ser buena gente y me van a dejar? Ah, se re-buguea la transformación. Tenemos la transformación del primer Super Sarajin. Para no irnos tan lejos. Y aparte, pues... Porque si nos andamos transforme y transforme, lo más posible es que nos maten. Así que mejor algo tranquilito. Que tampoco nos destruya. Ah, esta cosa está re-bugueada. De cerca no le da. Oh, Dios. ¿Ves? O sea, los golpes son rápidos y aparte quitan mucho. O sea, esta cosa... También está muy ok. Porque también hay algunos golpes que rompen resistencia. O sea, que es God para estas misiones y para el sitio negro de misión normal. Ya que a veces necesita romper resistencia. Y pues... Hay algunos ataques que cuando se está cubriendo no puede romper resistencia. Pero este sí lo tiene. Le doy con la visualización divina. Ahí está. Adiós. La resistencia. Y adiós tú. A ver, ¿quién viene? ¿Quién no viene? ¿Entreba Vegito y Gogeta o no más Gogeta? Ey, Gogeta. Pasé cuatro. Es decir, sí va a estar más complicado. Si supongo que tiene más daño y... Obvio. Aquí. ¿Diga? Achis. Ese güey... ¿Qué? ¿Qué queda aquí? ¿Qué encaja aquí en esta visión? ¿Ese güey? Bueno, son buenas fusiones. En teoría, sí pueden ganar. Vamos. No le di. Vamos con esto. Esto sigue doble. Aunque como que se rebuguea el dar el segundo ataque del pain al Kamehameha. Como que no lo da bien. Pero como que se lo tira al piso o tropea el combo del pain al Kamehameha y no lo da. Pero a ver si se mueve. A ver si mira no se nos atraviesa. Porque si me ha llegado a pasar de que estoy a punto de atacar y se atraviesa el otro, se cubre y lo salga. A ver. Ah, bueno. Este mira me acuerdo que estoy teniendo los ataques muy rotos. Compañeros. Puede tener... O sea, si es complicado. O sea, sí puede ser complicado si nos llega a dar. Aunque lo bueno es de que tenemos alta velocidad. O sea, si nos queda, pues ahí suerte. A ver. Dios. Ah, el 2 no re rompe a resistir. A ver. No podemos perder ya. O sea, tío. No podemos perder ya en estos puntos. Oh, ahora sí le di. Ahora sí le dio el Kamehameha. El Tito. A ver, con una visualización divina. Hay que matar. Sí, le di. Bien. No creo que este video sea tan largo, pero... Digo, lo que venimos aquí a hacer es no más al Moveset. O sea, tampoco venimos a ver las habilidades y a... Y a dar un showcase de los mods. Sino no más de... El Moveset. ¿Y qué me parece? Hermoso. De los mejores Movesets que hay. Ya que es muy rápido. Tiene muchos ataques. Tiene ataques que te pueden... Esquiv... Que pueden ser fácilmente esquivados. Es muy rápido. Puede romper resistencia cuando se está cubriendo. Excelente mod. Les voy a dejar el link en la descripción. Para que lo instalen. Y... Y las habilidades. Pues están en los otros videos de mods. Ahí no más instalas... Cierto X mod. Y te dan las habilidades. Así que... Muchos gracias por ver este video. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.